Cuando me quedo mudo Aparece tu cuerpo Cuando no encuentro mi centro Me entrego al silencio Yo también, me muero aquí Son las noches de sueños En desiertos de sal Yo también Me muero aquí Yo también Me muero por ti Yo también Me muero aquí Yo también Me muero aquí 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 Me muero aquí